¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Es que con las mascarillas es un poco raro, ¿verdad? Ya, o sea, hoy somos Irene y Javi, pero podemos ser Maripuri y Vicente. ¿Qué? ¿A dónde vamos, amiga? Estamos yendo al CEU, ¿eh qué? Sí. Es nuestro segundo día de clase presencial. Ayer no grabé, pero porque no había dormido casi nada y se me olvidó. Estuve cargando la cámara por la mañana en plan, Irene, acuérdate de coger la cámara. Y se me olvidó. Así que nada, hoy vais a ver cómo es un día nuestro de clase presencial. Sí, son las 8 y cuarto de la mañana, llegamos un pelín tarde. No, vamos a ir en 15. ¿Y qué clases tenemos? No, terapias. Terapias avanzadas, productos biotecnológicos y tú tienes nutrigenómica, creo. Ah, tú no tienes nutrigenómica. No, pero te espero. A ver. Hoy entramos a las 8 y media, aunque normalmente entramos a las 9 y media. Pero los miércoles entramos una hora antes. La verdad es que tenemos un horario muy bueno este año, porque entramos una hora más tarde y luego... No tenemos clase ni el lunes ni el viernes. Ni el lunes ni el viernes. De hecho, Javi y yo estábamos planteándonos hacer el TFG en el primer cuatrimestre, aunque no sé si nos van a dejar. Tío, porque es que no hemos elegido todavía. A lo mejor deberíamos ir nosotros. Mi intención no es directamente presentarlo ahora, ¿sabes? En la convocatoria de diciembre o de enero, sino por lo menos dejarlo hecho y para cuando en el valle de Erasmus no tienes que hacerlo allí, ¿sabes? Hombre, y si no adelantar lo que sea, tío, esto. Que ahora seguimos. Hasta luego, Mari Carmen. Bueno, chicas, acabamos de llegar a la universidad. Es que lo estoy grabando porque no hemos dicho que hoy nos toca grupo presencial. Obviamente, pero... Sabéis que tenemos una semana online o una semana presencial, así que esta semana, por apellidos, nos toca... Sí, hoy nos toca presencial. Eso es. Y lo único que bueno yo... Esta semana mismo dos días porque mañana tengo médico, pero... No, no. Por eso grabamos esto hoy, porque mañana ya no puede. Y nada, veréis. Lo que pasa es que hoy no tenemos prácticas. Empezamos las prácticas la semana que viene, ¿no? La semana que viene ya es 30. Hostia, ya es 30, tío. Lo que sí. Sí, pues empezamos la semana que viene. Sí, la semana que viene ya es 30. Pero no sé si tenemos laboratorio... ¿De qué son las prácticas? De productos. No sé si tendremos prácticas en el laboratorio, serán más... Igual son de ordenadores. Algo así, sí. En el laboratorio conseguir suficiente número de técnicas que antes ponemos, por ejemplo, en un gran ambiente, eso lo ponemos sobre el ojo daño y al cabo de cierto tiempo podríamos mejorar o incluso mejorar esta forma. Bueno, chicos, hemos salido ya de clase y yo tenía que imprimir una cosa, pero no funciona la impresora del cebo. Así que, pues nada, me tendré que ir a imprimirlo a otro lado. ¡Qué pereza, por Dios! Pero bueno, tú, Javi, ¿qué tal? Pues aquí estamos, chicos. Un poco cansados ya porque llevamos cuatro horas aquí. Pero bueno, a casita. Tío, yo tengo la sensación de que todos los profesores dan las clases súper rápido, como por si hay un hipotético caso de que ya no se puede venir a la uni, se den todo el contenido máximo dado. No sé. Pero sí que se nota que están un poco cagados por si no... Sí, por si se tienen que suspender las clases o algo así. Pero bueno, cuéntales lo que te ha pasado, que te has puesto a un lado de Irene, digo de Raquel. Me he puesto a un lado de Raquel, que llevo viviendo, durmiendo con ella una semana. Y nos dice, chicas, no podéis poneros al lado. Y yo en plan, llevamos viviendo juntas una semana casi. Y ha dicho que me da igual que no es el protocolo. Y yo descojonado. Adiós. Voy a hacerte otro planito guapo de la uni. Mira, chicos, esa es la facultad politécnica. Esa de ahí al fondo está la de la medicina con la de la torre. Ese edificio rojo es la facultad de farmacia. A la que queréis tener es nuestra amiga Paula. En el caso es que estábamos subiendo las escaleras sin en ello para irnos y nos hemos encontrado con Paula en las escaleras. Y entonces yo hacía un montón que no la veía. Y me ha salido ir a abrazarla. Para que os pongáis la situación había como 10 personas coincidiendo. O sea, súper poco COVID free en ese momento. Y había muchísima avalancha de gente bajando. O sea, estábamos como... ¡Mierda! No era por aquí. Ya era por arriba. Yo lo había visto, pero bueno. Bueno, el caso. Ahora vemos qué hacemos. Joder, es que tío, estoy acostumbrado al otro camino, mancho. ¿Y ahora qué tienes que hacer? Yo qué sé. 11 kilómetros, correcto. Bueno. Íbamos diciendo que coincidimos en las escaleras con todo el mundo del CEU en ese momento y con nuestra amiga Paula. Y ahora nos fuéramos a saludarla tal. Y yo le voy a dar un abrazo como primer gesto que me ha salido así mal por mi parte. No tenemos que dar abrazos en COVID. Y entonces me ha dicho, no, 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 no. Y que ha dicho... No, que tengo una mala experiencia. Que tengo una mala experiencia. Y entonces, claro, toda la puta escalera se ha quedado mirándola en plan... Tu experiencia es que tienes COVID. Y no me he dicho. No te acerques a mí que yo soy COVID free. Y ha empezado a gritar Paula. Que no tengo COVID, ¿eh? Que no tengo COVID. Y ha venido una profesora detrás en plan... Chicos, no os pegáis tanto, por favor. A ver, o sea... La mala interpretación es el mal rey de la situación de COVID, por Dios. Pero es que ha sido... Muy gracioso que Paula tuviese que gritar para justicarse. Porque claro, todo el mundo está en plan... Eh, huimos de aquí ahora mismo, ¿sabes? ¿Vamos a ir a cenar al final hoy? Tengo que organizarme un poco la vida. Sí, estamos hablando de ir a cenar. Ayer, en el directo, todo el mundo diciendo hoy... Irene, vete a cenar, pídete un globo, no sé qué. Es que... Está la cosa un poco chuma, en verdad. Pero bueno, vaya a cenar, ¿no? Tranquilamente. Nada, a cenar sí que se puede. Claro. Uy, qué mal estoy grabando, tía. Estaba grabando así. Mientras seamos menos de seis personas... Sí. Bueno, chicas. Me quito ya la máscara y ahora ya habéis deído. Y voy a ir ahora a correos, que tengo que enviar unos paquetes. Porque justo ayer fue cuando hice el directo de Vinted. Y ya pues las que habéis comprado, pues os lo llevo a correos para que lo tengáis cuanto antes. Y nada, son como las una y algo de la tarde y esta tarde tengo que hacer como recados, gestiones de estas que son un coñazo. Así que nada, supongo que será eso lo que haga. Luego terminar de empaquetar los paquetes, o sea, los pedidos que me estáis siguiendo haciendo. Y para que lo tengáis todo súper prontito. Y esta noche, pues eso, que no sabemos si vamos a ir a cenar y yo me muero de ganas de salir a cenar. Así que espero que al final salga el plan. Acabo de llegar a casa, que he ido, bueno, a hacer compra, bueno, a comprar fruta, pan y esas cosillas. Lo primero que voy a hacer va a ser lavarme las manos antes de tocar nada. Y este jabón de manos huele súper bien. No sé dónde lo compró mi madre, pero es que es una maravilla, huele súper bien. Vale, uuuh. Vale, que es que estabais un poco sucios. Os voy a enseñar lo que he comprado, que son cuatro cosas, básicamente. Lo primero, una barra de pan. Luego he comprado fresitas, dos melocotones y tres manzanas de zumo. Podéis observar, no es una gran cantidad de comida, pero necesitaba fruta, así que pues... Bueno, y como hoy me apetece comer fresas, os voy a enseñar cómo las preparo yo, que normalmente las preparo antes de comer, para que maceren bien y todo eso. ¡Mierda, no tengo limón! Bueno, me queda un cuarto de limón, que es suficiente para lo que voy a preparar. Y os voy a enseñar cómo las preparo. Y un chorrito de limón. Entonces, lo mezcláis un poquito y lo dejáis macerando, pues, mientras coméis. Y después yo lo que hago es echarlo en chorrito de leche y está de muerte. Así que lo voy a dejar. Y nada, ahora a recoger el lavaplato. Y hoy para comer tengo guisantes y como una especie de filetes rusos, que no son filetes rusos, pero bueno, ya los veis ahora. Y esta es mi comida. Vale, entonces, chicas, veis que hay como una especie de liquidito, que eso es entre el azúcar y el limón, pues, creo, como una especie de almíbar. Y ahora, si le echamos un poquito de leche... A mí la verdad es que me gustan con bastante leche. Y mi madre siempre dice que me paso de leche, pero es que me flipa. Y esto está, chicas, que os morís de bueno. Y literalmente parece que te estás comiendo un batido de fresas. Y me queda un poco fría y me voy a poner una sudadera o algo, porque literalmente tengo frío. Pero antes, os voy a enseñar el outfit de hoy. Vamos, porque me he puesto que es algo bastante básico, simple y tal. Que llevo este top de Zara de... Así como de cuadritos bichí. Estos pantalones también de Zara, que son lilas, anchos... Bueno, me encantan este tipo de pantalones porque son comodísimos. O sea, yo literalmente que ya no llevo pantalones estilo pitillo. Y luego en las pitusas, que como ya sabéis, no me las quito. Bueno, que lo que voy a hacer ahora va a ser preparar... Porque, a ver, en Vinted sabéis que podéis hacer los pedidos de dos formas. Podéis pedirlos con correos, que yo personalmente con correos... No es que tarde más en enviarlos, pero es que me pilla más lejos. Entonces es como que intento esperar a que haya más pedidos para enviarlos en correos. Y luego está Mondial Relay, que es un punto pack, que lo que hace es... Pues hay un montón. O sea, si vosotros lo comprobáis cerca de vuestra casa, fijo que tenéis alguno. Y a mí me pilla mucho más cerca. Entonces suelo llevarlos ahí, en plan, si me hacéis un pedido, pues a lo mejor incluso en el mismo día. O al día siguiente ya lo envío porque lo tengo muy rápido, vamos. Pues esta mañana he llevado el de correos, que tenía uno. Y ahora voy a... Todos los de punto pack los voy a llevar ahí por la tarde. Que encima tengo un montón y encima hay un montón... Habéis comprado un montón de lotes. O sea, que tengo que organizarlo bien y tal, que no me despiste. Así que eso es lo que voy a hacer. Me acabo ya de preparar todos los paquetes. Os lo voy a enseñar, pero lleva su tiempo, ¿eh? Estos son los que voy a enviar hoy. Y nada, ahora lo que voy a hacer va a ser editar el vídeo de recetas. Bueno, ¿qué? Quería subiros un vídeo de recetas en plan como de vuelta a la rutina, tal. Pero antes tengo que pasar unos apuntes, que son los de metrogenómica, que los he cogido fatal. Porque es que la profesora iba súper rápido y no me estaba enterando de nada. Y digo... Vamos, me los ha pasado mi amiga Raquel, así que los voy a pasar a ver si lo tengo todo completo. Y después de hacer eso, tengo que revisar una presentación que... Aunque yo mañana no voy a clase porque tengo médico, pues los de mi grupo tienen que presentarla. Entonces, obviamente, tengo que participar. Y lo que voy a hacer es como terminar un poco de revisar el PowerPoint. Porque ya como tenemos estructurada la presentación, para que la puedan presentar mañana. Y luego tengo que hacer unas gestiones. No sé si me va a dar tiempo a hacer todo esto hoy, porque la verdad, ahora me haré una lista de todo lo que tengo que hacer. Pero... Pero sí, tengo que hacer bastantes cosas. Lo confieso. Aunque bueno, en realidad, mañana... También tengo tiempo, porque... El tema es que mañana tengo médico a las diez y media de la mañana. Lo cual es una hora malísima, porque yo tengo clase mañana de nueve y media a dos. Entonces, yo no sé a qué hora saldré del médico. Y tampoco sé si justo nada más salir del médico me iré a clase o... A lo mejor sí, porque todavía me queda la tiempo. Entonces, igual sí que voy a clase. Y luego por la tarde puedo seguir haciendo más cosas. ¡Qué tontería! Bueno, chicas, y me voy a ir a cenar ahora. Y esto es lo que me voy a poner. Vestido, una chaquetilla y las botas cowboy. Y voy tarde, como siempre. Porque siempre voy tarde. Mirad, esto es mi cara de urticaria, ¿vale? Y ya estoy medicada. Y hace un minuto no tenía tanta urticaria. Al final voy así. Y en realidad voy todo de Shein, porque... Este cazador es de Shein. El vestidito este de Lunares, que es súper mono, también es de Shein. Y las botas... No, las botas no. Las botas son de Brian Stapwise, que ya lo sabéis, porque os lo he dicho un montón de veces. Bueno, y llego tarde, como siempre. No sé si os lo he dicho ya. Supongo que sí, porque soy muy repetitiva y muy pesada. Me peino un poco así. Tampoco os queráis que mucho. Peine y yo no... No somos muy amigos. Y me llevo ya las cositas que necesito. Como huele a comida en este ascensor, muy bien. Bueno, y la bolsa esta que es para mi amiga Pilar, que le voy a regalar una falda y un bolsito. Os voy a presentar a mi amigo Gonzalo, que ya le conocéis de mis fotos, pero la de mis vídeos. Hola, qué foto, chavales. Este chico me va a robar el canal de YouTube. Bueno, chicas, ya estoy en casa. Parece que me he pintado, pero no. Susticaría otra vez. Me tengo que tomar ahora la medicación. Y nada, que esto ha sido mi día de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Dadle a like si os ha gustado y comentadme si os gusta este formato de vídeos, los blogs. Que aunque vaya a la uni y nos pueda enseñar tipo mil cosas, pues si os gusta ver mi día a día. No sé, esas cosillas. Para que pueda yo también organizarme, porque si veo que os gusta mucho este tipo de vídeos, pues intentaré hacer más. Y nada, que seguramente mañana grabe vídeo otra vez. O sea, vídeo no, vlog otra vez de mi día a día. Ya que ahora, en septiembre, tenemos más tiempo, por así decirlo, para hacer más cosas. Pues a ver si os lo enseño y tal. Que yo creo que es cuando voy a poder hacer vlogs. Porque luego ya, cuando empiece, tenga prácticas y tenga uni a tope, me va a costar mucho más hacer este tipo de vídeos. Así que voy a aprovechar para hacerlos ahora. Y nada, que espero que os haya gustado mucho. Que tengáis muy buenas noches si estáis viendo mi vídeo por la noche. O buenos días si lo estáis viendo por el día. Y nada, que os mando un besito muy fuerte. Y nos vemos muy muy pronto en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!